Bienvenidos a un nuevo episodio de la Universidad de México. Bienvenidos a este recorrido que les permitirá conocer más a fondo los detalles del nuevo campus del Ecotec. Conociendo las necesidades de nuestros estudiantes y la gran ampliación a la cual se ha sometido nuestra ciudad, Ecotec nos trae este nuevo y moderno campus, el cual está ubicado en el kilómetro 13 de la vía San Borondón, Avenida Jorge Yunes Siaga, sector Las Colembas. Nuestra nueva ubicación nos permitirá llegar a más estudiantes y brindar una infraestructura adecuada para el óptimo desarrollo educativo de los mismos. En primera instancia encontraremos el edificio A, donde se encontrarán la mayor cantidad de oficinas administrativas, como rectorado, vicerrectorado, recepción, admisiones, administración, departamento de relaciones públicas. El segundo edificio que encontraremos es el B, en el cual encontraremos las oficinas de decanato, así también como la asistencia de decanos, oficinas académicas y aulas, donde se desarrollarán todas las habilidades y aptitudes de nuestros estudiantes. Contará con un edificio principal, tres edificios aledaños y amplias áreas verdes para el descanso y relajación de nuestros estudiantes y plantel docente. Edificio A, donde se encontrarán la mayor cantidad de oficinas administrativas, como rectorado, vicerrectorado, recepción, admisiones, administración, departamento de relaciones públicas, departamento de marketing, recursos humanos, contabilidad, caja, dirección financiera, secretaría general y sala de sesiones. El segundo edificio que encontraremos es el B, en el cual encontraremos las oficinas de decanato, así también como la asistencia de decanos. Contará con ascensor, escalera y una hermosa vista de San Borondón y el campus. ¡Gracias! 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 El edificio C, que también contará con aulas, laboratorios, decanato, oficinas académicas y todos los servicios necesarios para cubrir cualquier necesidad que llegasen a tener tanto estudiantes como docentes. También cuenta con ascensor y escalera para el acceso a todos los niveles. Y finalizando nuestro recorrido, podemos apreciar el edificio D, que cumplirá y albergará funciones similares a las de los edificios B y C, contando con decanato, oficinas académicas y aulas, donde nuestros estudiantes, docentes y visitantes podrán sentirse en un agradable ambiente donde podrán desarrollarse a plenitud. Gracias por haber sido parte de este recorrido por el nuevo y moderno campus Ecotec. Los esperamos para que lo conozcan y en vivo puedan apreciar este gran centro educativo.